El final del juicio de Hosni Mubarak ya tiene fecha. Un juez del Cairo ha fijado el 16 de febrero como fecha límite para que la acusación y defensa expongan sus argumentos en el proceso del depuesto presidente egipcio, acusado de matar a manifestantes durante la revuelta que lo expulsó del poder el año pasado.